Bienvenidos a los Tutoriales Express. Hoy les voy a mostrar cómo trolear a tu novia en cuestión de minutos. En este momento ya estás transmitiendo en vivo en el otro cuarto y le escribimos algo como, por ejemplo, tengo hambre. Deja de transmitir. Deja de transmitir. Y cocina algo de pan con queso, evidente, con cafecito. Muy deli para esta temperatura que hace un poquito de frío. Ahí tengo hambre y saca una marquina. ¿Por qué no me traen comida? Está aquí en el otro cuarto y me está escribiendo en la televisión. Saludos desde La Paz. Dani dice saluditos para Sonia. Saludos para Cintia. Los que se acaban de conectar se acaban de perder el... ¡Gabriela! ¡Mirá, Gabriela!